Boca jugando en Guamini, el puntero hacía las veces de visitante, en este caso en la cancha de Peñarol. Un rival al que lo había derrotado con claridad en la primera ronda, sin embargo en Guamini se suele hacer más fuerte. Y fue un triunfo, pero muy trabajoso para Boca, al fin y al cabo ganó 2 a 1 y sigue firme arriba, vamos a verlo. Alfa Ingeniería, agente distribuidor Viagro, semillas, agroquímicos, acopio de miel e insumos para la apicultura. Piedra Buena, llega antes el defensor de Boca, Zupes, Piedra Buena que lo atropella, se la gana, va a enfrentar a Urros, la va a tocar al medio, así la tocó al medio. Pasó la pelota para Barragán, le va a pegar el 9, le pegó, pelota afuera en el inicio mismo y en el primer minuto de juego, la llegada de Peñarol que marcó el destino. Desde Nogorovsky elige ponerla cerca del círculo central, por allí andaba Joaquín Steinbach, el rechazo de Pérez que lo encuentra a Marcos Piedra Buena. Que lo va a encarar, ahorró, lo va a pegar, le pegó, pelotazo arriba. Cierra el jugador Steinbach, Steinbach que la pone en profundidad para Graf, por allí anda Graf ante la marca de Real, penetró el área, la puso al medio. La tapó el arraquero Wagner, persiste peligro en el campo de Peñarol, llegaron al fondo Nogorovsky y la mete. Se fue Internet y se fue, y se fue nomás. Bueno, después llegaron todos los mensajes juntos. Viene la pelota a la mediodía del área, el rebate desde lejos, era del número 1. Barragán levantó la cabeza, lo tiene cerca a Piedra Buena, lo busca, se cayó el jugador de boca y quedó en la pelota en el agua. Pumpa acá, pumpa allá. El más vivo fue Sebastián Valvidare para salir con esa pelota y jugarla a la izquierda para Graf. Desde el fondo, el capito, si anda Steinbach, Steinbach que la juega para Sebastián Valvidare. Le amaga, hace pasar de largo a su marcador, le va a pegar de lejos, le pegó, pero está fácil para Barragán, se queda con ese balón. Corregando por la derecha con el jugador Alejandro Nogorovsky, Nogorovsky que va a encarar en velocidad. Sí, dejó uno, dejó dos, le pegó de zurda. Arriba Barragán para despejar esa pelota que se va al córner. Un zurdazo ingresando al área después de haber dejado dos hombres en el camino de Alejandro Nogorovsky. Señor, la tiene Tiago de la Canal para Peñarol, ahora la pierde con Sebastián Valvidare que la juega a la izquierda por donde anda Alejandro Nogorovsky. Se va a perfilar para pegarle, se perfiló, le pegó, rozando el palo izquierdo de Barragán. Para Barragán, Barragán que la devuelve para Piedra Buena, deja un hombre en el camino, deja dos, la pone muy bien para Barragán. Barragán a la izquierda para el jugador Pérez, lo empujaron desde atrás, cayó el jugador de Peñarol. Despeje que ahora le queda a Nogorovsky, Nogorovsky que mete un pelotazo para Mariano Valvidare que le ganó en velocidad a Real. Le va a pegar Mariano Valvidare, engancha, ahora la toca al medio por allí. Y anda a Nogorovsky, Nogorovsky para Sebastián Valvidare, Valvidare que cruza de derecha a izquierda, se desprende de su marca, hace un enganche. Ahora la pone en el área para Nogorovsky, le va a pegar Nogorovsky, le pegó. La jugó para Sebastián Valvidare, Valvidare la pone en el medio del área, cabecea Mariano Valvidare. El despeje de la defensa de Peñarol que le queda a Steinbach, Steinbach que la juega para Nogorovsky. Nogorovsky de nuevo para Steinbach, le va a pegar, le pegó desde lejos, Wagner abajo se queda con esa pelota. La 14, Guillermo Lloro. La 15, Emanuel Merkel. La 16, Pablo Steinbach. Pelota que viene para Piedra Buena. Está Peñarol, era penalti, no gol. Gol de Peñarol. 9 minutos del segundo tiempo, ni agarrándolo de la camiseta, ni haciéndole penar, lo pudieron parar Marcos Piedra Buena. Y el hombre de Fortino la barría pone arriba a Peñarol. 1 a 0 ante Boca. Buena atención de Gonzalo Bet. Qué lindo gol, Jorge, no lo pudieron parar. Yo dije penal, porque era penal, lo llevaban agarrado en la camiseta, siguió Marcos Piedra Buena ahí. El remate final que pegó en el traveseano ingresó. La tiene ahora, ¡GOL! 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 ¡GOL de Boca! 10 minutos del segundo tiempo, le pegó Alejandro Nogorovsky abajo, cruzado al palo derecho de Bandar. Y ahora, en el Américo Ruggeri está en 1 a 1. Esto sí que se pone lindo y interesante el partido, ¿eh? No tiene problema de editar, Juanquito, a la noche, ¿eh? Están los dos pegaditos, uno por uno. Corralón, el Pueblo, el Detroposente y todo tipo de... Equipo visitante, va a poner la pelota del área, la puso por atrás, está Nogorovsky, le va a pegar Nogorovsky de nuevo, enganchó para la zurda, ¡GOL! No, posición adelantada de Mariano Valvidare, tardía, muy tardía. El año pasado, Alessi Cortés se lo llevó a Automoto y este año volvió a la entidad general. Y se va a pegar Girola, le pegó al primer palo, ¡pególe el palo! ¡Pególe el palo a esa pelota, lo va a venir ahora el segundo palo de Sergio Tarrano, el árbitro de este partido, pelota que viene al primer palo de nuevo, el cabezazo, cruzó por todo el área. Ahora sale Boca desde el fondo con Nogorovsky, Nogorovsky que hace la personal... Doble amarilla. No, es doble amarilla, ¡qué chiquirinada se mandó Thiago de la Canal! Doble amarilla y expulsión corresponde, segunda tarjeta amarilla para el jugador de Peñarol, expulsión a los 31 del segundo tiempo. Va a poner al área, sí, por allí viene Valvidare, cabezando esa pelota, ¡ay! Peligrosamente, le picó para abajo. Jerónimo Rodríguez y Gonzalo Real, ya ingresaron Gero y Merkel cuando la tiene, aro, aro que deja en el camino al defensor, le va a pegar, le pegó aro, ¡pególe el travesaño! ¡Pególe el travesaño! ¡Le quedó a Pedra Buena! ¡Y llamativamente en el rebote! ¡Piedra Buena que falla! Ingresó yo cuando lo vi solo a Pedra Buena, ¿no? Para rematar, la tiene ahora el jugador Mariano Valvidare, el Valvidare que la toca para Nogorovsky, abajo Warner, se queda con ese balón. Ahora pierde, la recupera para Boca Nogorovsky, le va a pegar desde lejos, le pegó abajo, ¡oh! ¡Bagner en dos tiempos se queda! ¡Mas calidad! Meta lógica de los uruguayos de Ricardo Flaherty. La tiene Zapata, Zapata que la tiraba larga ante el cruce de Guillermo Steinberg, ahí roja directa para el de Boca Junior, ahora se quedan los dos con diez, Jorge. Ese choque, fruto de eso queda la pelota para Nogorovsky. Nogorovsky que lo deja en el camino a Rantucho. La juega ahora para Mariano Valvidare, está el segundo de Boca, le va a pegar Mariano Valvidare, ¡le pegó gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Alfa Ingeniería, agente distribuidor Viagro, semillas, agroquímicos, acopio de miel e insumos para la apicultura.